Hola a todos chicos estamos otra vez en Need for Speed estoy ronco que te cagas no me preguntéis la razón porque ya os digo yo que es mejor no saberlo y estamos con el audi r8 para las carreras de aceleración vamos a ver qué tal se porta el bicho vamos para allá me pondría una canción de Joaquín Sabina y la aparto Mitko Basilev no será ruso o no? venga Diamond Block con el nissan es que no eres millonario el russi tiene el nissan pues nada pues lo partimos porque nuestro audi es el mejor joder miralo de va a comparar tío de va a comparar muchacho caballito durante 3 segundos del tirón si se alza solo el coche según las rondas que sea vamos lo conseguimos seguro entonces te veré después de la carrera vale venga ganamos reducciones ganamos reducciones vamos salida perfecta ganamos perfecto ganamos perfecto ganamos perfecto seguimos ganando nitro tenemos el nitro a tope cambio perfecto tenemos el nitro a tope otra vez cambio tardío no pasa nada reina que pasa reina tal vez bruka vamos por aquí y ganamos la primera ronda claro que si tío joder la primera ronda es nuestra va pero sale sale el hijoputa como un cabrón eh sale como un cabrón y por hacer los caballitos yo creo que por hacer los caballitos nos puede contar como de cambio tardío ese puto camión está poseído tío me los como a todos con patatas otra vez lo tenemos lo tenemos así y se ha estrellado chaval se ha estrellado toma se estrelló chavales se estrelló 328 kilómetros por una eso es una bestialidad tío la broker bueno vamos ok cambio perfecto cambio perfecto cambio perfecto cambio perfecto le metemos nitro a tope mierda esta vez no se ha estrellado pero le sacamos le sacamos poquito a poco ganador tyler con howdy r8 mejor tiempo o nuevo record yeah tiempo de caballitos 3 os lo he dicho que lo iba a conseguir fácil y dame algo bonito prenda tío buah 16 la culata 16 la culata tío pues equipamos cuantas son vale son 5 yo creo que nos da tiempo a hacerlo todo vale porque estas que son de aceleración son cortas y nos puede dar tiempo ahora colega al menos podrías intentar buscar un sitio con menos gente molestando no esto no esto nitro nitropotencia y duración sensibilidad a la dirección alta se la puse alta porque velocidad de transmisión velocidad punta vamos a ver vamos a ver vamos a ver como se alza se sigue alzando a ver espérate donde esta esta aqui no nos pilla al lado es que le he cambiado la dirección para que podamos girar veis como en comparación con el otro que teniamos es una burrada tío porque es que no tomaba ni las curvas ni derrapaba bueno este tampoco derrapa vale caja de trampa no sabemos donde esta la caja de trampa vamos a hacer una cosa la caja de trampa esta aqui verdad vale la señalamos y iniciamos la siguiente no he visto ni el nivel ni pollas consigo una velocidad de 2.50 termina antes de que te haga coste el tiempo esta vez somos la carretera y yo no puedo relajarme ah que soy yo solo no vamos no te alces no te alces no te alces no te alces cabrón no te alces del frente veis por esto estas carreras para estas cosas es lo bueno por que la cojo le doy al al freno humano y gira fácil veis por lo menos podemos esquivar los coches tío aunque sigue costando sigue costando porque es una gran putada una gran putada pero ayuda nosotros imaginaros que es como si tuviéramos un coche de formula 1 que apenas gira tío no gira tío no gira tío pero no pasa nada no pasa nada para eso esta el freno esta el freno humano esta el freno humano a ver lo malo son las pulgas de las curvas estas ahora si veis veis hay una gran diferencia si para esta si no me hace falta vale yo creo que ahora es el momento de darle al micro para pillar para pillar tío 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 cartero pues mira sin quererlo a la polla venga tío no me hagas reiniciar por esa mierda tío menuda basura de tío a la polla ahí esta estamos estamos ven 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 aun sigo sin sin entender los cojones que tiene tener que reiniciar tío con una pequeña hostia es que ha sido una pequeña ostia tío, miralo, miralo mom 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 mira como se alza el cabrón vale, bien vale, bien vale, bien, 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 vale potencia eso aquí, un poquito arriba, eso es con la tierra, nos ayudamos un poco con la tierra porque con la tierra derrapa el coche vale eso es eso es muy bien, de puñetera madre bien, 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 ahora nos venimos por aquí nos venimos por aquí, ahí, ahí, ahí ahí bien vamos, bien, vamos vamos a hablar, más después eh, si, ahí bien, 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 bueno ahí, bueno ahí muy bueno ahí esto está chunguele porque me lo voy a comer me lo comí me lo comí, sí señor me lo comí me lo comí buena esa gracias porque no podía curvar más nitro me lo comí me lo comí me lo comí me lo comí encima de todo hacemos el tiempo de sobra ya, esto de sobra, pero de sobra, sobra me estoy quedando pobretico yo creo que a ver si a ver si conseguimos subir tiempo de aire encima de esto me da nitro también o sea que no me molesta de lujo 800 caballos, tío menudo burra venga, nos vamos a por la siguiente que está, dónde está está, está, está aquí arriba y como esto está aquí arriba no podemos hacer, no podemos hacer viaje rápido más cerca nos vamos un poquito más alejado que estamos al lado prácticamente yo voy para allá estoy haciendo transmisiones joder 320 no y ya sé que he hecho la de la estrella por menos más que tenemos esto porque si no sería muy chunguele vamos a gastar aquí uah, clavao uff uff, uff un desafío múltiple al menos dos caballitos y ganas de acá pero si nada más salía hace dos nada más salía hace dos más coches más giro más emoción sigo así vale, esto es aceleración muchachos es aceleración pero no me va a tener chunguele muy chunguele que ha quedado ya que ha quedado ya que ha quedado ya que ha quedado ya madre mía hijo puta eh cabrón Te voy a dejar pasar y lo sabes ¿Veis? La velocidad apunta a veces la clave Porque en este tipo de pruebas Merece la pena ¡Uh! Son tres O sea que si ganamos la siguiente Nos lo zumbamos Venga, pues vamos para allá Ya tenemos lo de los caballitos Cambio perfecto Cambio perfecto Cambio perfecto Cambio perfecto Seguimos con el nitro dándole Buen cambio, vale Lo tenemos aquí Mira aquí hijo de puta ¿Y lo viste campeón? Bueno pues ya está chavales, hemos ganado Nos vamos a sacar una ventaja de la hostia Y me puedo permitir el lujo de Hacer una racha Pues nada Ha sido fácil A un lopeto Ta 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 No hemos superado el desafío Pero bueno, no importa ¿Dos caballitos? Tres, he hecho tres Cuatro Que os caigan falta Es lo que os he dicho Nada más salir hace dos caballitos Hace uno y después otro Otra vez no tío Otra vez no tío ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos tío? Mira vamos a enviarle al garaje Por lo que pueda pasar Vale Y ahora vamos a por el segundo Porque es múltiple Seguramente esto sea una carrera Y me va a sacar de los puñeteros nervios Pero Pero No importa ¿O no? Has caballito durante cuatro segundos Vuelvo a repetirte Que lo hago Ah pues mira Es otra pero con otro tío distinto Gana tres rondas Emperatriz Vale Salida perfecta Cambio perfecto Se me va emperatriz Se me va emperatriz Se me va emperatriz Se me va Ya que lástima Coño Joder No importa Esto es un tanteo Bien Siguiente ronda Salida lenta tío Mierda Mierda He liado parda Mierda No Reiniciamos chavales Reiniciamos Le damos a aceptar Aceptada Caballito de cuatro segundos Madre mía Qué liada Qué liada Qué liada Menuda liada Menos más que nos repetimos todo Si no me da un infartito Supera la revolución Revolución Mierda perfecta Cambio perfecto Cambio Cambio perfecto Mierda No se me va tío Se me va Se me va Se me va a tomar por El culo tío Se me va tío Se me va Toma Y eso por Gilipolles Se me va Macho Me cago en la madre Del cordeiro La madre Del cordeiro Tío Aquí lo tengo que hacer Perfecto Porque se me va Siguiente ronda Siguiente ronda A correr Me va a trajinar Me va a trajinar Pero bien Me va a trajinar Pero bien tío He perdido ya Mis dos oportunidades Tengo que ganarlas todas Ya Y como no podemos ganarlo Vamos a tener que ir al tuning Ya lo hemos hecho mal 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 Mal, mal, mal No, fatal Pero fatal Es que es imposible tío Cogerlo macho Es imposible Coger a ese tío Es que es imposible Tocarme los huevos Mira que lo sabía Es que mira que lo sabía Tío Yo soy malísimo Para esto Y encima de esto Con los caballitos Imposible tío Venga hombre Es que no me vale tío No me vale Míralo Es que no lo pillo Ni a por huevo No lo pillo Por cojones tío Se me va muchísimo Se me va mucho Chavales Cago en diez Siguiente ronda Ya vamos Cago en diez Lo tenía ahí tío Lo tenía ahí Lo tenía ahí Ay Dios Es imposible tío Esa puta aceleración Que tiene ese pavo O todo Nada Tais Venga Pues para esta Lo mismo Tenemos que Es que fíjate Fíjate Déjate ese pedazo De hijo Míralo No lo pillo tío No lo pillo Lo que me gustaría saber Por qué cojones Se empina tantísimo El coche tío Si yo lo quiero Que se empine el coche Joder Salí Salí Salir de todo Vamos a ver Chavales Vamos a ver Otra vez Me he esquivorceado Tenemos la foto Que no quiero Que no quiero Ostias Aquí Vale Nos servirá O no nos servirá Y ahora Esto del nitro Lo vamos a bajar un poco Para que no se gaste Tan rápido De acuerdo Pero 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 Lo ves Yo quiero que no Se arce Es que no quiero Que se arce No quiero que se arce Lo veis ¿No? A ver Se arza Se vuelve a arzar Y cae Y vuelve a arzarse Lo veis Lo veis ¿No? Eso es lo que no quiero Que haga el puñetero coche Ahí No quiero que se arce Y eso es por la Por la atracción trasera Vamos a ir aquí Vamos a ir aquí ¿Vale? Vamos a ir aquí Vamos a ir aquí Vamos a ir aquí Vamos a ir aquí Para ver si puedo Poner Que no haga caballito Porque mira Si pierdo la apuesta Me da igual Porque es que El otro Nada más salir Me saca Muchísima ventaja Si Estética No Restaciones Tampoco Esto La suspensión O sea Que no No puedo hacer nada ¿No? No puedo hacer nada Tiene que hacer caballito Si o si ¿No? Tiene que hacer caballito Si o si ¿No? Vamos a cambiarle Ahí el de este Los accesorios Es que no Tío No No se puede Tío Hay que ir a Artuni Si Vámonos Hay que ir a Artuni Y pillar algo más Macho Porque no es posible Y me saca Muchísima Vintaja Pesado Máfeni Eres un pesado Si Soy un pesado Vamos a Artuni Está allí A tomar por culo Espero que alguna pieza Me valga Porque como no me valga Tío Estamos jodidos Estamos muy jodidos Venga Empezamos Con bloques ¿No? Vale Y decimos Que potencia de nitro Chaval Míralo Me viene Mejor esto ¿Tiempo en el aire? No quiero tiempo en el aire Escape Escape No 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 Esto sí Potencia de nitro Vamos Escape Le damos Veinticuatro mil Me estoy gastando ahora Una pasta Y ya 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 Pues ya no nos sirve nada Porque como veis Ya supera todo Trece Trece El turbo El turbo ¿No? Vale Pues turbo Venga Transmisión Ta ta Turbo Cruzad los dedos chicos Cruzadlos Por favor Tócame Algo más Pollo Aceleración Voila Me cago en die Chaval Míralo Potencia de nitro Casi al máximo Puta bestia Bueno Ahora sí que sí Me voy aquí Me voy aquí Porque es que Me está poniendo Esto de los huevos Pero de los putos huevos Me está poniendo Pero bueno Vamos Hijo de la luna Esta vez no se me ha alzado Mucho Pero El truco está en Buah chaval Que impresionante Ahora Puede ser que Nos alegre Puede ser que Nos alegre Puede ser que Nos alegre No Le he dado Ahí Sí Le he dado Ahí Joder Pero Pero hay que Vamos a poner Pero vamos a poner Pero Que flipa Volvemos a empezar Con el primero Pero míralo Que está ahí Mierda Tarde nuestro Magnífico Camión No Te frenes Ahí Me cago en Tu puta Calavera Míralo Míralo Es que me saca Tío Y me saca Y se choca Ahí Antes Hemos ganado Muy fácil Y ahora Me ha tocado La polla Tío Me ha tocado La polla Otra vez Pero ¿Qué haces ahí Tío? ¿Qué haces ahí? Ahora sí Ahora me va a oler El culo Payaso Ahora me lo va a oler Pero bien Pero es que no sé Qué cojones Tío Pero es que parecía El coche Que iba cada vez Más lento Cada vez más lento Tío En fin Y el tío ahí Pues Ha cogido un andamio Invisible Claro que está Más caldo Más caldo Más caldo Mierda Más caldo No te ha pagado nervioso Ahí No te ha pagado nervioso No te ha pagado nervioso Pero no te ha pagado Es que aquí No ha pasado Bien Bien Buena cogida Ya se ha estrellado Hemos ganado Igual que antes Y ya está Caballito individual Vale Ganamos otra vez Venga Vamos a por ahí Joder Vamos a por ahí Me caga con la madre Que parió Encima de todo Un nuevo récord Impresionante Izquierda Y ahora me da escape Tío Ahora qué hago yo Con esto Qué hago yo Con esto Tío Pues la vamos a enviar Galaje Es que me baja mucho La potencia En nitro Tío Y eso lo mismo Ahora Puede ser clave Y Velocidad punta Pierdo 3 Pero caballo Gano Antes pillo Tal Fuah Venga tío Me la juego Nos la jugamos Chavales Nos la jugamos Me cago Me cago en la madre Que parió Venga Venga Nosotros podemos Esta vez sí Esta vez sí La puñetera misma Puesto a través Tío Vamos a pulverizar Este pago Tío Me está tocando Me está tocando ya la moral Pero muchísimo Y encima de esto Tenemos que ganar Tres puñeteras rondas Tío Tres puñeteras milésimas Tres puñeteras milésimas Y tú por el cambio Y tú por el cambio Primero tío Mierda Vale Está ahí Está ahí La tenemos ahí La tenemos ahí Tío La tenemos Me cago en la madre Que te parió Cuñetera Yo creo que se me ha escapado un pedo Y por eso hemos ganado Se me ha escapado un pedo Y hemos ganado Tío Madre mía Del pompillo Tío Qué sufrimiento Lo voy a pasar muy muy mal Ya lo he hecho Lo he hecho como Ya lo he hecho como El puto No tengo ni nitro Ni hostia Pulverizado Me ha dejado pulverizado Es que con los buenos cambios No me dan nitro Solo dan nitro Con los cambios perfectos Pues nada Ya que había ganado Un poquitín de ventaja Un poquitín de ventaja Joder Me cago en la madre Parío a panete Vamos No puedo perder Venga Venga Vamos otra vez Otra vez Se me va Se me va La puñetera Emperatriz esta Pero me da Forniki Buah Se decide todo En la última ronda Chavales Dándole emoción A la cosa Tío Dándole emoción A la cosa Es que me pone A los nervios Esto Por eso Quería quitármelo Cuanto antes Aunque las carreras No las quito Siempre Lo primero Y a lo mejor Debería De hacerlo Lo último Así Ahora Bien Ahora también No Se me va Se me va Se me va No te me puedes ir Me cago en la madre De los pariós No puede ser No puede ser Tío No puede ser Me cago en la madre Que parió a Dios Lo juro Eh Lo juro Me cago Esto me lo paso Yo como que me llamo Ismael Como que me llamo Ismael Tío Me lo paso Y lo vais a ver Así me quede Marrosco todavía Así que iremos Por una autopista De cuatro carriles Venga Vamos Vamos Chavales Venga Tío Venga Ahora si lo hemos hecho bien Ahora si Lo va a oler Lo va a oler Ahora si Lo hemos hecho bien La primera ronda es nuestra Joder Eso es lo que yo quiero Y por delante siempre Por delante siempre Tío Yo ya quería darle emoción A la cosa Tío Pero no Me ha pulverizado Y ya sé dónde estaba el fallo Antes de la puesta esa Que hay Ahí No le tengo que dar Perfecto Vamos Perfecto ¿Ves? Sumamos Y le doy Ahora si Ahora si Pulverizamos el nitro Lo de uno A pulverizar Y llegamos Me da igual A ver Me la Me la fornico Sí Me la fornico Ahora se ha mosqueado Ella Ahora te ha mosqueado Tú Venga Nos queda una Y ganamos La tercera La tercera Carrera Me la fornico Mira La tercera carrera Mira, mira, mira Encima de todo La vamos a Vamos Vuelveme el culo Ahí 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 Bien Joder Por fin Tío Por fin 19-68 No hubo récords Tío No superamos el desafío Pero da igual Caballito Siempre 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 Sufrimiento Transmisión 16 Fren Me baja el nitro otra vez Pero subimos 3 puntos Pues seguimos Vamos a por la cuarta Antes de enfrentarnos Al A Ruzi